El Frambollano 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 Me gusta cantar los hombres, también oírlos cantar Se llegan las ocasiones, que van a hacer llorar Que van a hacer llorar, que van a hacer llorar De ver tantas tentaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un hombre correcto, pero muy enamorado Pero eso no es un defecto, es vivir desvergonzado Se roba el limpiado, y que ya no pueda andar Por eso yo no lo hago, pues se te puede voltear Me siento que soy un peado, no se me puede quitar Porque si les pido un trago, no me lo deben quedar Porque si les pido un peado, nunca les he descuadado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!